Nooooo Acále, acále, Votiviri, acále Echa el reverso ahí en el lugar improbibido A ver, yo me meto por este carril, apenas te quites ¡Pah! Me vas a ver ¡Uy! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja! Mano Andrescho le va haciendo gallinita a todo mundo, eh ¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Estás tra... ¡Ahhh! Nah, no existe gallinita, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ay, por mirar! Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Eurotrack de regreso a la rotica de los Nudes, claro que si, hoy amigos vamos a estar con este camión Scania y sin más decir arrancamos, mentira amigos, hoy estamos aquí acompañados la mochila fue, la mochila estamos aquí acompañados de mi amigo Jcrack que pasa Jcrack que pasa Fale todo bien mi rey por aquí preocupado porque he leido en el chat un par de comentarios que dicen Andreicho1013 ah si, no ahorita estaba diciendo buenas, 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 oigalo, 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 ya sabe, ya sabe, buenas, buenas, no, es que ese acento al derecho es muy caro bueno, bueno, Jcrack nos vimos amigos, quiero contarles que, que quiere contar, que quiere contar, que quiere contar, que quiero contar, que me tocó cambiar de carro porque, porque, porque no sé amigos, me, me, me lo quitaron, tiene cero kilómetro de este carro, vea, estoy estrenando carro hoy, vea papi estoy estrenando carro, yo también tenía uno que tenía en el garaje, esto pura vieja guardia si, esto pura vieja guardia oiga, sé usted que dice, será que se nos une en el camino o no, se nos une en el hecho claro papi, pero no hable muy duro porque, dios mío, se nos une de aquí yo creo que ya nos está esperando, yo creo que ya nos está escuchando bueno, ya hay crack, uy papi, no tengo, no tengo bueno, déle ver buenas, 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 buenas bueno papi, ágale, 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 ágale gotibiri ahí voy, ahí voy, ahí voy mira Jota, todo el mundo estaba diciendo que como así, que, que Fales y J crack grabando si ahora eran enemigos por lo que pasó en roleplay no, es que somos enemigos, una cosa es el trabajo, otra cosa son las relaciones personales pero ahorita, ahorita apenas, ahorita apenas terminemos el video, nos empezamos a pukear sí señor, sí, 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 lo pukeé sí señor, sí señor ay, 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 entonces que, uy Jota va a pensar la gente que yo soy un grosero no se monetiza no se monetiza, pero, uy, no mano pero yo dije, no, donde ese piro se baje, yo arranco ay mano, no me están dando vía, eh no, pues, meta a la brava, papá pero es que no ve que vienen carros ahí para este lado también opa acá adelante no se que viene un carro azul allá no, no viene nadie, mano dele, no viene nadie me quiero comer cuento como en los primeros videos de la puta de los dos hermano, ah, bueno vea, vea, ese man se atravesó, dele pero es que J crack, Dios mío, no que dele, que si hay un carro blanco ahí atravesado por eso y ahí estoy yo por el culo, eh, me están dando duro por detrás vale, aquí quiero un a uno pensé que había sido yo, pero no hoy me voy a aportar como todo un señor, de verdad señor de corbata de corbata ay no, J, dale, 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 dale acelera, acelera e ignora no, 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 no acelera e ignora ay no, atrás se me metió un camión verde que alumbra no, mira, ya se chocaron aquí no, no bueno, ya que quearon a uno me gusta, what the fuck vamos a parquearme aquí pero la gente está muy loca es que poco se habla de que hay más de 130 personas en este pedacito no nos hacen la salida, hermano bueno, usted, ¿dónde está? aquí, vengo hay un camión atrás tuyo no, pero es que están dejando meter zenox y jopuy ay, Dios mío no ay, 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 ay papi se metió el diablo el demonio, J no, no, es que están dejando colar a todo mundo ahí pendejamente no, mano te espero más adelante te espero más adelante vale, vale Mano, pero es que están en taco aquí, o sea, hay un taco de un man de un remolque de 7 kilómetros de largo. O sea, ¿qué lleva? ¿Los trenes de Medellín o qué? ¡Sanox, dale pues, bro! Lleva el metro de Bogotá. ¡Uy, uy, uy! ¡Me quedé pegado, me quedé pegado! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Me quedé pegado, me quedé pegado! ¡Dale, dale! ¡Sanox, pero deja de dar vía! ¡Ah, es que prendió direccional hacia la izquierda! ¡Este perro va a entrar al taller! ¡No, Jota! Es que estoy muy dormido, mano. Bueno, a la próxima lo mandó usted adelante, ya, vea. ¡Qué pereza! ¡Nada, mira estos también, huevón! ¡No, hermano! ¡Cólese, cólese! ¡Eche la madre! ¡No! ¡Y él se choca contra una piedra! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que me tocó! ¡Esto es la ruta de los sonsos, de verdad! ¡De verdad, vea! ¡Uy, no! ¡No, vea, parce! ¡Métete ahí! ¡Esquiva la piedra y métete por el pasto! ¡Pero haga algo, Jota! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya se va, ya se va! ¡Y se mete otro! ¡Es que la gente... Me voy a meter por el pasto, es que ya... ¡No, no, no! ¡Eso, eso! ¡Métete por el pasto! ¡Métete por el pasto, hermano! ¡Yo me metí por el pasto! ¡Métete por el pasto, Jota! ¡Fula a la derecha! ¡Fula a la derecha! ¡Vea, vea, vea! ¡Ahí no hay cuándo! ¡Ahí no hay cuándo, pues! ¡Vea, vea, vea, vea! ¡Vea! ¡Y se mete otro! ¡Jota, métete a la derecha! ¡Oh, me metete a la derecha! ¡Vea! ¡Ese man se cansó y se metió! ¡Vea! ¡Vea, hermano! ¡Hágale, hágale Jota para la derecha, hermano! ¡Eso! ¡Ya va entrando, ya va entrando, ya va entrando! ¡Mira ahí, se me va a meter este a mí! ¡Qué, qué pitas, payaso! ¡Qué pitas! ¡Va, tan difícil era hacer eso, Jota! ¡Tan difícil! ¡Eguio mío, vea! ¡No, llave! ¡Uy, Dios mío! ¡Va, ahí voy, voy, va! ¡Va, ahí voy! ¡Oh, Dios mío! A ver si lo alcanzo, ¿no? Vale, aquí a la derecha, ¿cierto? Ya el truquito de este pendejo de sigue derecho Ya no me lo como Sigue derecho, Jota Sí, 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 exacto Sí, sigue derecho Ya me comí como siete veces ese truquito, pendejo ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Uf, por fin! ¡Venga, qué caos allá para la salida! ¡Uy! Como siete accidentes en menos de dos minutos, ¿eh? ¡Eh, hermano! ¡Va, va, va! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Dele, arranque! ¡O arranco yo primero! ¡No, dale, dale! ¡Lo hizo primero! ¡Lo hizo primero! ¡Dele, dale, dale! ¡Rápido! ¡Ah, pero había frenado! ¡No, pero usted verde! ¡No! ¡Y me da yo el carro! ¡Veintiún por ciento de daño! ¡Ay, no! ¡Man, no lo estrellaron! No sé por qué se ponía así ¡Me estrellaron! ¡Man, no, movete puente ahí! ¡Man, no, y si se estrellaron el mal de atrás! ¡Ah! ¡Man, y el remol que le quedó arriba! ¡Con razón no arranca! ¡Manos, vos cómo haces eso! ¡No te arranca! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hijo de pucha! ¡Hijo de pinta y dos por ciento, mano! ¡Pero es que vos somos tan agresivos! ¡Manos, barrafeets, barrafeets, barrafeets! ¡Uy, hola! ¡Uy, es que moví el micrófono! ¡Uy, no, amigos! ¡Es que de verdad! ¡Veja, Chimbano, lo reconoce! ¿Qué estás hablando? ¡Eh, sí, sí! ¡Por el chat normal! ¡Por el chat normal! ¡Pero luego, luego cuando se te haga más daño! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fue arreglado, fue arreglado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vana, no dejes de ir a Andrécho detrás mío! ¡Métete! ¡No, hermano, pero la gente hoy está más loca que nunca! ¡Homano! ¡JayClaus, usted está muy lento! ¡Usted está muy lento, hermano! ¡Puse el barrafiche! ¡Estaba poniendo el barrafiching! ¡Vale, vamos ahí! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¡No nos debemos alcanzar de Andrécho, papá! ¡Es nuestra misión del día de hoy! ¡No déjanos coger de Andrécho! ¡Bueno, alcanzar, coger! ¡Eso nunca! ¡Un poquito raro! ¡Nunca, nunca! ¡Va, ahí voy, ahí voy! ¡Dímelo, reina! ¡Ay, me metí otra vez por la derecha! ¡Ay, te vas a ir, van! ¿Tú te metiste por qué lado? Por la izquierda. Estoy acá pasando el otro cruce ya. ¡Manu, por dónde te metiste, en serio! ¡También estás por la derecha! ¡Qué perra, güey! ¡Va, bueno, estos manes están... ¡Están... ¡Uy, estos manes están haciendo piquet, ve! ¡Uy, pero era más piloto el que estaba por mi lado, papi! ¡O, Tibiri! Mano, ¿qué hago acá? ¡Eh, aquí me van a dar vida, eh! ¡Aquí me les colo, aquí me les colo, aquí me les colo, aquí me les colo, aquí me les colo! ¡Uy, qué pasó con mi carro, huevón! ¡Eh, me les colé a uno, eh! ¡Me les colé a uno! ¡Cómo me pita, pita, pita! ¡Pita, pita, pita, que eso se le, eso no se ha caído! ¡A la derecha, Jota! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuál derecha, va! ¡Eh, perdona, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ah, hombre, que me conozco la ruta de los Nukum y la palma de mi mano! ¡Ah, no, pero no! ¡Me metí, no sé qué! ¡No, Barce, pero no te puedo ver, eh! ¡No! ¡Para eso hubiera grabado la ruta solo! ¡Ah, joven, y la humildad! ¡Tienes que ir adelante, tienes que ir adelante mío! ¡Ah, no, voy detrás de Roberto, voy detrás de Roberto aquí! ¡Eh, a ver, María, por eso a mí no me pusieron Roberto! ¡Para que, para que me cogieran de parche en el colegio no aguanta! ¡Para que lo tuvieran todo el tiempo con el... ¡Ah, no aguanta! ¡No aguanta, no aguanta! ¡Dale, Jota, pase, pase con toda, pase, pase, pase! ¡Ah, paso, pues, con toda, mi bro, paso con toda! ¡No, ven ahí, ya fue! ¡Ay, no, yo sí decía, aquí está André Hicho! ¡No lo había visto! ¡Es el del carro verde, ¿no? ¡El que alumbra, el que alumbra! ¡Ay, no, marica! ¡El carro color moco, weón! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, esto es derecho, ¿no? ¡No, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Te lo juro, es a la derecha! ¡Jota, ¿en serio te pasaste? ¡No, ve ahí, André Hicho haciendo la misma payasada tuya! ¡No, parce! ¡Dios mío! ¡Pano, pero es que usted... ¡Pano, no, que no te conocía, a la parce! ¡Me confié que dijiste! ¡Me conozco la ruta de los nuts como la palma de mi mano! ¡Sea bueno! ¡Puñuelo! ¡Pero es que la palma de mi mano no la conozco! ¡No, ya, eh! ¡Hágale, hágale, Jotibiria! ¡Hágalo, hecha reversa ahí en el lugar improhibido! ¡Dios mío! ¡Pano, es que si he hecho reversa aquí me voy a ir paneado, ¿no? ¡No, no, 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 dele, dele, que después de que no le haga daño a nadie, eh, ¿quién es de la pitadera? ¿Será André Hicho? Bueno, yo le apuesto que sí, eh, yo le apuesto que sí me voy a ir paneado. ¡Uy, no viene nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Un carro, no! ¡No, pare! ¡Espera, yo me acomodo para reversa! ¡Espera, yo me acomodo para reversa! ¡No, y lo peor es que no puedo parar, Jota! ¡No hay dónde parquearme! ¡Ah, por aquí! ¡Ya, ya, ya, que ahí voy! ¡Niero, ¿qué hizo? ¡Mano, no me coge! ¡Eh, mira a ese man que viene aquí en contravía! ¡What the fuck! ¡Este sí está loco! ¡Mano, pero ¿por qué no me coge reversa? ¡No, Jota! Amigos, corte comercial, ya regresamos. ¡Arranque, arranque, pues que lo veo aquí al lado! ¡Ay, Iván! ¡Pero cómo me pone! ¡Yo feliz con este corte! ¡Eh, eh, eh! ¡Scania trochero, papá! ¡Eh, eh, eh! ¡Hágale, J-Crap! ¡Pero por qué le había ese par de... ¡Ay, Dios mío, Jota! ¡Aquí le ha dado, Ia! ¡Ele, ele, 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 ele! ¡Ele, ele, ele, ele! ¡Me parece en verde! ¡Esto es la peor escoria de Twitch y ponéis que stream en Twitch! ¡Eh, más famoso de todos aquí! ¡Se pone stream en Twitch en pelo! ¡Ele, ele, 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 J-Crap! ¡Ele, ele, 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 ele! ¡Ele, ele, 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 ele! ¡Este, amor, no vuelva a confiar de vos! ¡Ahí me hiciste amarrar el carro otra vez porque iba en octava y me hiciste frenar! ¡Ay, Dios mío, parce! Es que vos de verdad, marica. ¿Cuándo te vas a aprender a comportar, marica? ¡No, parezco anoche en roleplay! ¿Cuándo te vas a... ¡No, está igual, mano! ¿A usted qué le pasa últimamente? ¡Hágale, hágale, 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 J-Crap! ¡No, es que no estoy desayunando porque me puse a dieta! ¡Yo creo que es eso! ¡No, yo creo también que es eso, eh! ¡Es que está una cosa increíble! ¡Va! ¡Vale, va! ¡Vale, tibiri! ¡Eso! ¡No, ya, despisto! Parce, donde te den un lag, me mandas a volar. Si quieres, saca la cámara y mira como voy de pegado a ti. ¡Ahí me parece que vas lejos, eh! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Ahí, ahí, ahí, hijo! ¡Ahí, ahí, 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 puta! ¡Mano, me frenaste en la cara, hijo de la...! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí, no! ¡Volví a mirar y ya está! ¡Mano, y ni quiera! ¡Varce, y ni quiera le pregunto a André Hicho cómo están! ¡Vean, lo estrellaron! ¡Qué pecado con André Hicho! No, hermano. Bueno, vámonos. No pasa nada. Ese era el objetivo. Que André Hicho se quedara atrás. Eh, Jotatrochero Jotatrochero, eh Jotatrochero, que rey Ágale, ágale, métalo con la trocha, pues Pero métalo, métalo Ay, pero como que métalo Grosera Así, 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 ve Espera que no, a ver ¡Ey! Frenes, frenes, Jota, para que yo me pueda meter Se me apagó el carro, espera que apagó el carro Uy, mano, espere, 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 Jota Hijo de la Y, frena, frena, frena Ya, 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 ya Mano, pobrecito, el carro solo tiene 94 kilómetros Y ya toda la pata que le he dado No vuelvo a hacer eso Jota, todavía viene atrás, André Incho, André Incho Jota, dele, 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 adelante, dele, adelante, delante mío Va Uy Mano, que piloto soy, Dios mío, eh Uy, se me apagó el carro, eh Barra, Fitz Pero que a puta pitadera Es que no ve que hay taco, ¿o qué? Verdad, que impaciencia La gente que iba a agarrar el pito André Incho Le canta hasta agarrado del pito Todo el tiempo Muy bien, hermano, pita El joven, el joven, el joven, el joven de Incho De estar agarrado del pito, ¿no? Algo diga Incho en los comentarios Bueno, y ¿saben qué? Va a subir este video de YouTube Ruta con Fales y Jcrack O sea, nos va a ponerte Póngale aquí, y verá O sea, Fales y Jcrack en Ruta de los Noops Claro, es que Tienes que Estoy en de Twitch Es mayor streamer de Twitch Uy, no Ya ves Stream Twitch Oiga, pero y esta gente Que es que de verdad Mira, pare que estuvieron en un paro armado Mira cómo estás el camión de atravesado Paré, paro armado Paré Paré, paro armado Hágale, hágale, J-Craft Ya le puede, abuelita Bueno, J-Craft Una hamburguesa Que te adelantas al menos a uno ¿Cómo así? O sea, te costó Si me lo adelanto, me invitas a hamburguesa Va, va, va Es que, amigos, así toca A J-Craft toca darle de comer, toca alimentarlo Para poder Que haga alguna locura en un video Porque el resto, él es el tipo más prudente del mundo Aliméntame con confianza Aliméntame con confianza Bueno, pero usted no se quejaba pues De que yo hacía muchas locuras Que no me portaba serio Yo nunca he dicho eso De hecho, por eso me traigo al ingeniero Porque el ingeniero me pone a hacerle disque gallina A los otros, ¿sabe qué es gallina? Que como ponele al frente A ver quién se quita primero A ver, ¿quién se quita primero? Sí, sí, sí ¡Epa! ¡Eso es gallinito! ¿Qué le da? ¡Aaah! ¡Qué le da! ¡Hijo de mí! Vale, vamos, vamos, vamos Es que ya hay un pana Adelante que lo pueda adelantar Dele ¡Va, va, 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 va! Voy a 100 kilómetros por hora 103 ¡A 115! ¡A 115! ¿115? Ah, no, a 110 110, 110, 110 No había visto a 10 110, no avanzamos de ahí ¡Hágale, hágale, gallina! ¡Ojo, ojo! Vea, se hue pa'l monte Bueno, esos camiones deberían de andar más Aunque hoy siento que 110 Se está haciendo volador Por lo que hay tráfico Está muy rápido No, por lo que hay tráfico No, pero va a ser imposible alcanzar a los días adelante No, solo alcanzamos No demoran en estrellarse ¡Gallinita, gallinita, J! Y le hice yo también A ver, a ver Al que viene ahí, gallinita Gallinita, gallinita A ver, y yo me le meto por este carril Apenas te te quites ¡Pah, me vas a ver! ¡Uy! ¡Ooooh! 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 ¡Ariga, este sí le hice Peor que nunca, eh! ¡Ese man dio el carro suyo encima, J! ¡Eso me pegó un susto! ¡Ooooh! ¡Que tengo hamburguesa, papá! ¡No, pero ahí no! ¡Que tengo hamburguesa! ¡Sí! ¡Manos, Andrécho se metió! Adelantadito, papá ¡Manos, viene alguien, J! ¡J! ¡Viene nadie, adelante, adelante! ¡Está vacío, 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 vacío! ¡Ooooh, vacío! ¡Ojo! ¡Que tiene hamburguesa! ¡Listo! ¡Ah, hoy como bien! ¡Desempatamos, desempatamos, desempatamos aquí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Oiga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, por eso! ¡Ahora me toca a mí adelantar a uno de los de acá! ¡Va! ¡Reto! ¡Reto! ¡Madreica, ojalá volteara a Andrécho, eh! ¡Ey, se está metiendo todo el mundo y me están chocando! Pero Andrécho viene detrás mío, es que por robar cámara ¡Por robar cámara, de verdad! ¡Cómo le encanta! ¡Cómo me encanta robar cámara! ¡A ver! ¡A ver, vale! ¿Viene alguien o no? Que tengo que adelantar a Andrécho ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Viene nadie! ¡Ágale, ágale! ¡Le voy a hacer como más! ¡Es que también vacío en el perro, eh! ¡Bajo! ¡Bajo la velocidad, Joan, a 80! ¡A ver! ¡Bájala! ¡Bájala un poquito! ¡Voy a 110, ya! ¡Yo voy a 80, 80, 80, 80! ¡Va, va, va, va! ¡A ver, 110! ¡Ahí me alcanzas, ahí me alcanzas, Jota! ¡Sí, pero espera que ahí voy a 110, pero no da pa' más, eh! ¡Ay, se volteó un jocín, corté! ¿Se volteó alguien atrás? ¡Uy, yo, dígalo! ¡Ando en dos ruedas como 20 kilómetros, eh! ¡Como 20 metros! ¡Digo, es que 20 kilómetros, eh! ¡Oiga, ya ve! ¡Esta ruta está muy llena hoy! ¡No, viene mucho carro, eh! ¡Sí, pero viene mucho carro! ¡No me va pa' adelantar ahí! ¡Ah! Parce, no, yo creo que no sé si me vaya a enfermar o qué carajos, pero tengo dolor todo maluco desde hace tiempo en la boca del estómago, ya ve! ¡No! Me está doliendo más de lo normal, como cuando uno le va a... Eso es recomendación de que cuál gimnasio, cuál comer, nada, bro, la vida es para disfrutarla y eso. Hamburguesa que vea, hamburguesa que se mangualea, bro. Yo creo que es por la dieta, ¿sí o qué? Sí, sí, hermano, es que usted metiéndole cositas simples, ¿no? Enseñaba a comer hamburguesas todos los días y empieza a ir a comer arroz. No, 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 eso le hace daño. No, pero vos estás hablando en serio o de mentira. No, hombre, yo me imagino que el cambio de la dieta algo afectará, ¿no? Si cambias la dieta. ¿Qué, qué, qué? ¿Estás pitando? Voy más lento, entonces, voy más lento. Idiota. J, dale, pasa las vías del tren, te espero después. Te espero después de las vías del tren. No, es que la voy a chocar, ¿eh? Voy a chocar. Bueno, Andrécho no se hace adelante. Él siempre se estaciona atrás. Atrás, atrás. En algún momento. Estoy en la ruta de la... No, vea, se le cerró la cosa. Se cerró justo a mí. Justo a mí, marica, mira. No, pa. Estoy de primero en la fila, ¿eh? No, Dios. No me la contesco. Amigos, corte comercial mientras pasa J. Bueno, Tiviri. Pique, pique, J. Pique, 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 pique. Papi, las señales de tránsito no le como cuento. No, pero... No, marica, ¿por dónde te estás metiendo? Mano, pues para no chocarte. Ah, easy, ¿eh? No, mano, pero no. No, 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 no. Dale, dale, que después me reportan. Me banearon. Quique, quique, quique. No fue baneado, no fue baneado. ¡Oh, oh, oh! ¡Mano! Tienes que ver la cámara. Tienes que ver la cámara. La cámara mía en este momento, güey. ¡Dios mío, J. ¡Dios! ¿Me quiquearon? No, 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 no. Me quiquearon, me quiquearon. No, pero era... Ya te iba a dejar meter porque yo quería que tú fueras adelante, parce. Es que yo todo el tiempo adelante. Espérame un momento. ¡Andrecho, Andrecho, Andrecho, Andrecho! ¿Qué? Buñuelo lo quiquearon, ¿no? Es que de verdad, güey, es que mucha gente buñuela. Uy, mano, de verdad. Este mal seco. Uy, parce. Vea, 60 personas, J. ¡Qué locura! ¡Qué locura es esta ruta hoy! ¡Ay, Dios mío! Dísele, no me pongas pero alguno de los maricas. Pero de todo, güey. Sí, señor. Oiga, te salvaste el van, te salvaste. Eso de van. Claro, eso de van. Yo soy de este servidor y te meto al menos una semanita, ¿eh? Uy, mano. Oiga, te hicieron la gallina, la gallina, la gallinita, la gallinita. ¡Hijo de la chingada! ¡Ahora, papi, entonces! ¡Como fue! Uy, mano, yo me bajo... Vea, J. Pues, yo estando con usted ahí. ¡Dele, dele, dele! Con la palanca, con la palanca. A ver si con la palanca. ¡Yo me voy a pelear! ¡Yo me voy a pelear! ¡Con la cruceta! ¡Ahora, como lo viste! ¡Sacre de la cruceta! ¡Sacre de la cruceta! ¡No le den vía! ¡No le den vía! ¡No le den vía! ¡Es que ¿quién le va a dar vía a ese payaso a nadie? Bueno, André y yo estamos contentos hablando con nosotros. ¡Ah, vea! Acostaba a vivir, ¿eh? Pues, ¿a usted la tiene puesta? Sí, yo tengo la radio 20. ¡Ah, a ver, yo la pongo! Más que André. ¿A usted le he hablado? Yo no le he hablado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya nos habló, ya nos habló. ¿Pero cómo la prendo? ¿Es que está apagada? Es que está apagada, parce. Le hundiste el botón de apagarla y yo no sé cómo prenderla. Yo solo sé cómo cambiar de radio. ¡Presiónale todos los botoncitos de por ahí! ¡Mira, la apagué! ¡Eso estoy haciendo! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡El que dice off! ¡El que dice on off! ¡Ah, ese! ¡Ah, vale, payaso! ¡No, el que dice SQ! SQ, Jota. SQ, de ahí lo prendo. Sí. Uy, mano, por estar viendo por allá para arriba. ¿Cuál dice SQ? Pues el mío acá hay uno... ¡Ay, no, este no es! ¡Ey, derecho! ¡Vale, derecho! ¡Mano, sí, sí, derecho! ¡El que dice off, off, Jota! ¡Hay una perilla que está como off, off! ¡Ahí, ahí, dale, ahí! ¡Dale en esa perillita! ¡Ahí lo prendes! ¿Sí? ¿Con qué le doy? ¡Dale click, dale click izquierdo! ¡A la perillita, a la perillita! ¡Y ahí lo prendes! ¡Pero es como la selección, ¿no? ¡Le estoy dando! ¡Eh, vea! ¡Selecciona! ¡Presiona tabulador, ¿cierto? ¡Clip derecho! ¡Y ahí te sale! ¡No, no, no, no! ¡Pero yo lo estoy haciendo manejando! ¡Y ahí te va a salir el puntero! ¡Ahí te hago con el click derecho! ¡Y ya, miras para arriba y le presionas en la perillita esa! ¡Mano, Andrécho sí es canzón, pana! ¡Mano, no me sale el puntero cuando... ¡Sí, click derecho, click derecho, Jota! ¡Derecho! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Pero voy por acá! ¡Pero desde la cabina, pues! ¡Pero enderezo el carro! ¡Va, va, va, sí! ¡Y presionas la perilla! ¡Y ya! Tutorial para los que no sabían prender el radio en el... ¡Ah, me salí! ¡Es que me voy a mirar arriba! ¡A ver, a ver! ¡Mano, le estoy dando la perilla! ¡La que está al lado del radio! ¡Sí, sí, sí! ¡Mano, vámonos! ¡Vámonos, Jota, ya! ¡Pero no abre, no abre! ¡No, esta ruta no tiene cuándo acabar con Jota! ¡Mano, le di click a Toto! ¡A Toto! ¡Bueno, arranco de nuevo! ¡Esto no sirvió! ¡Culpa de André Echo! ¡Culpa de André Echo, va! ¡Arranco de nuevo! ¡Uy, no me le puedo meter a este! ¡No, mano! ¡Me adelantaron 49.732.000 carros, bro! ¡Uy, uy, uy! Papi, yo aquí voy haciendo las del Inge cuando le presto la camioneta. ¡Uf! 972.000 carros. Vale, este ojalá se choque por perro. Parque, hablando del Inge, pa, me llega un mensaje del ingeniero. ¿Qué pasa? Ese man le estaba picando, le estaba... Tiene de tener la oreja roja, pues. A ver, a ver, gallinita. Como lo está escribido, eh. Gallinita, gallinita. Gallinita, gallinita este man. Gallinita, 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 gallinita. ¡Uy! Parque, la voy a quitar más encima, más encima. Ahí, 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 gallinita, gallinita. ¿Qué tan adelante va? Aquí, 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 aquí voy. No voy tan lejos, no voy tan lejos. Es que voy así. ¡Andrecho, hágale a gallinita, gallinita a los demás! Hágale, a gallinita. Apenas ve a alguien de frente. Bueno, hágale. Hágale, pero adelanteme, adelanteme, adelanteme. Yo lo grabo, adelanteme. Para reportarlo. A ver, a ver. Por mucho me banean, weón. Usted no hay para ver el baneo. Hágale, hágale. Yo le compré otro juego. Hágale, yo le compré otro grabo para reportarlo. Venga, venga, venga. Adelanteme, adelanteme. Ahí me puede adelantar. Dele, 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 Andrecho. ¡Al que venga, al que venga! ¡Dale, a ese, a ese! ¡Dale, a ese, a ese! ¡Apenas pasamos por ahí, Jota! Ok, ok, ahí voy. Hace como dos minutos. ¡Ah, se ha chocado de aquí! ¡Uy, yo que esquiva el Jota, papá! ¡No, no, no, no! Gracias a Dios, de verdad. ¡Esperame, esperame, Andrecho! ¡No, mano, de verdad! ¡Písele! Se pone a esperar a los bullionos. ¡Sí, sí! ¡Mano, no puede prender el radio! ¡Con eso le digo todo! ¡Vamos, vamos! ¡Gallinita, gallinita! ¡Hágale, hágale, ahí! ¡Vamos! ¡Hágale, hágale! ¿Quieres hacer gallinita like? ¡De una, de una! ¡Adelántame, adelántame, adelántame, pues! ¡Adelántame, adelántame! ¡Aquí voy, aquí voy! ¡Hágale, hágale! ¡Que estoy haciendo espera! ¡Estoy mandando a esos hueones adelante para esperarlo! ¡Esperen que estoy adelantando! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver cómo le hace el ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, madre de la ch... ¡No, no, no! ¡Ay, mano, no! ¡Ya estrelló! ¡Aquí voy! ¡Oiga, me adelanté a uno! ¡Me dijo que me grabó! ¡Pero por qué! ¡O sea, adelante normal, perro! ¡Por qué me dijo que me grabó el perro ese! ¡Ah, no! ¡Acabé de encontrarme el que dijo que grabó! ¡Ey, ley! ¡Ay, chico, cucho! ¡Falex! ¿Ah? ¡Te le apagó el carro, te le apagó el carro! ¿Que si me acuerdo de quién? ¡Le hicieron gallinito a un tal Takashi! ¡Sí! ¡Acabo de escribir rec! ¡Que grabó y me lo acabo de encontrar de frente! ¡Sí, sí! ¡Le hizo gallinita y lo estrelló! ¡Lo estrelló André Hicho! ¡Pero fue André Hicho! ¡André Hicho! ¡Pase! ¡O sea, parecía un pájaro de carro! ¡Quería agarrar vuelo! ¡Por el aire voló! ¡Yo no sé cómo cayó parado! ¡Ejo de pedo! ¡Ejo de pedo! ¡Es verdad! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene detrás de usted, Jota, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí voy yo! ¡Ah, no! ¡Yo voy detrás de otro! ¡Debe ser André Hicho! ¡Yo voy detrás de ese! ¡Porque yo solo veo un punto verde! ¡Por eso ese soy yo! ¿Y el otro punto, André Hicho? ¡Ah, no sé! ¡Oye, Leic! ¡Pero baila, mi rey! ¡Ah! Oiga, está cayendo un aguacero Tenía esta mierda para sentir ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Puedo adelantar o no? ¡Puedo adelantar! ¡Me pasó Leic, mano! ¡Puedo adelantar, pero en bombas! ¡Puedo adelantar, pero en bombas! ¡Por favor, mano! ¡De verdad, eh! ¡No! ¿Qué ha André Hicho te va a hacer? ¡Hola! ¿Cuál lag, güey? Si tengo un... ¡Papi! Un... ¡Un PC de la NASA! ¡Eh, sí, André Hicho mucho lo preso! ¡Me van a decir rec! ¿Qué está haciendo? ¿Se estrelló? Y me voy a adelantar Y como venía un carro cuando adelanté a uno Me lo metí Y lo más de mal pasada Lo más de mal pasada Ahí viene, ahí viene, ahí viene No le entiendo el perro Bueno, pues tan fácil que escribir El idioma de él Vea Bueno, y entonces esperamos el puñuelín Y el perro de André Hicho Se parquea, de verdad es que Más raro Lo voy a denunciar Ay, hijo de perra Uy, pana, venía un man adelantando durísimo Jota, cerralo, cerralo Jota, cerrale la vía Ah, pero no está adelantando Uy, mano, ahorita me adelantaron a 1500 mil carros Ahí que viene uno Lo espero, lo espero Uy, lo hizo estrellar, hizo estrellar hasta André Hicho cayó ahí Buena André Hicho Ay, ¿quién cayó ahí? Pero ahí pío Jota muy esperno, ma hija Le frenó al otro Usted le frenó Sí, sí, le frené Pero suave, suave Jekra, aquí vengo detrás tuyo ya Acelera, acelera, acelera Pero haz gallinita, haz gallinita Ay, Hicho de push Espere, espere, espere Que me enredé con los cambios, hermano Ay, Dios mío Ay, Dios mío Jekra, usted ¿De qué loca está haciendo, hermano? Otro, sé qué está haciendo el día de hoy Pana, yo no sé quién está más loco ya para manejar No, no, no Pero es que usted es el que me dije Usted es el que me tienta al demonio De que haga gallinita Uf ¿Dónde vienes? ¿Qué risa le va a dar a la gente con eso de gallinita? O sea, es que gallinita Acá fue gallinita Bueno, soy 2764 Espero que no aparezca ese número en ningún momento en el chat Uy, mano, yo soy 1021 No No, nada Se lo reportó como 14 veces No, 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 no No digas cosas veas Dale, dale, dale Acelera o no Ota, deja pasar a ese man Dejas pasar a ese man que viene detrás tuyo Va Prendele el direccional Cuando vaya a pasar Acelera, 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 acelera Ya, 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 ya Empieza a acelerar de nuevo, duro No, no, no Ya, métete Usted me dijo que le diera vía Pues al man, claro Por eso ya le di, ya me metí Gallinita, J Achetito, gallinita, gallinita No, se iba muy al fondo No, muy bien al fondo A ver, una gallinita tuya la veo A ver, voy a poner la cámara aquí a ver Ahí, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno Venga, yo apago la radio que siempre ha hecho burro de tanto hablar hermano Y escribís que XD el perro, ¿eh? ¿Él con el que destrelló? ¡Ay! Sí, 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 sí Pero no nos va a escribir XD y no rec, van, van Mano, qué risa Yo sí, ahorita Bota me pone a... Ahorita Bota me pone a verme acá Ni el vía que va manejando Vaya usted, vaya usted adelante mejor Va, 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 va Dame vía, dame vía A ver, estoy vía, estoy vía Mira Bota, pero entonces aprende a adelantar Cuando... Ahí, ya puedes empezar a acelerar Porque ya tu carro ha perdido velocidad Entonces, va, vas a volver al carril Con velocidad constante Ya, vea, ahí está Mano, ¿cómo apago las direccionales? Con P Ya, 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 ya Con P es lo del parabrisas, ¿no? Ah, sí, también ¡Cachinita, cachinita! ¡Uy! Lo tiraste contra la baranda ¡No! Me tiró uno aquí, me chocó ¿Qué va? ¿Qué va, Jota? Me levantó un carrito pequeño por el lado y me chocó Jota, ¿yo no te tengo amigo en Steam? Sí, sí, yo te veo ahí, verdecito No, ya, ya, ya Mano, pero no, vea, ya no vienes detrás mío No, solo viene uno No le digo que me chocó Solo es uno Mira, ahí te va a pasar a ti Me chocó así por el lado de una Venían dos carros, se metió por la mitad y me chocó Qué perro Ahí voy a 110, eh, imposible más A ver ¿Gallinita? ¿Se ve gallinita? Va, 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 se ve un gallinita ¡Ay! ¿Qué le diste, hueón? ¡Lo mataste! ¡Ay! ¡Gallinita, gallinita, gallinita! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ya no me ha jodido! Ya no me ha jodido Ya no me ha jodido Ya no me ha jodido Ya tengo para reportarte, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui ¿Allejita, gallinita? ¡Ay, marido! ¿Quién se inventó eso de la gallinita? ¿El ingeniero? ¿El ingeniero? ¿Por qué? ¿El que salió con eso? ¡Uy, mano! Mira ese trancón que hay para entrar a la city ¡Ay, no! ¡No! ¡No me la contáis! ¡No me la contáis! Hice gallinita real ¡Uy, qué lás! ¿Cuánta gente hay acá? ¡Uy, no sé, pero! ¡Uy! ¡83! ¡Uy, no, mano! Yo creo que nos va a tocar quedarnos aquí en el pasto ¡Ojo que acá ya hay moderadores! Ok, ok ¡Ojo que aquí ya hay moderadores! ¡Hombre! ¿Con quién creen que hable? ¡Hablo con uno de los creadores de Struckers! ¡Ve, vea, vea! ¡86 jugadores! ¡Hay mucha gente! ¡Hay mucha gente acá! ¡Casi no grabo! ¡Casi me arrepiento de grabar! ¡Y vea esto! ¡Vamos! ¡Wanna, wanna, taxi! ¡Jop! ¡Aparece! 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 La canción que estaba cantando, God Dale Mano, yo creo que dejemos por aquí, Jotibri Sí, sí ¿Te crees que no entramos o qué? No, mano El video queda muy largo ya Hay que ir a almorzar Es que hay 100 personas, Jota ¿Cuántas hay? 95 ¡Uf! Pero es que mira que podemos entrar fácil O sea, viene la gente saliendo, no entrando Pero es que el problema es que tenemos un semáforo, ¿no? Tenemos un semáforo ¡Ah, es verdad! Ah, claro El semáforo volteará aquí a la derecha Sí Vale Ahí voy Mano Tire paso, tire paso Tire paso usted y lo sigo, Jota Pues Yo fui el último en hacer gallinita Ahora le toco sal de la siguiente locura ¡Tire pasto! Es obvio que nos vamos, Kike Dovane, ¿eh? ¡Levig! ¡Levig! Ah, espere que no tengo el radio prendido ¡Déjale a Levig y André Hichio que tiren pasto! Ahí vienen los dos detrás Yo no pude prender la radio No, mano, no nos conviene No nos conviene meternos por ahí El radio se me apagó y no quiere prender Lo apagaste también Lo apagué y ya no prende Es que tampoco se prende, ¿lo viste? Que ahorita me decían No, pero No, yo lo estaba prendiendo y lo estaba apagando O sea, por algo te lo decía Pero ya no prende ni de ahí Pero seguro cuando tú mismo lo apagas de ahí Por eso, como yo lo apagué para no escuchar a André Hichio ahora rato Espejó la vía, espejó la vía Pero dale pues Vea este man haciendo gallinita Tome o gallina Oiga, hermano Resumen del video Gallinita Gallinita Jota, pero ¿quién va a entrar en este berraco trancón de acá, ve? Jota, dejemos uno hasta aquí Sí, no es si no pasara ahí Mira cómo está avanzando, eh Ah, es que hay otro tajo ahí Y este piru de André Hichio De adelante André Hichio De adelante André Hichio Por robar cámara Nomás por robar cámara el perro Maricada, mano Sí, veas a mí Eh, André Hichio, una porquería No, pero todos los carros que vienen son viniendo, eh O sea, nomás cambia el semáforo Estamos dentro ya Todos los carros van a ir saliendo, Fálex Está fácil la entrada Ey, ahí cuando están volteando hacia aquí Debería estar activo el... Jota, ¿tú estás en cámara cero? No, no, no ¿Por qué? Dale, ¡eh! Deja de golpear, perro Dale, dale, hacia adelante Dale, hacia adelante Vámonos, vámonos, vámonos Lo pasamos, lo pasamos Este video va a llamar Trolleando en la ruta de los noobs Pero adelanta pues, perrito Me quedo en el semáforo hasta que vaya a cambiar Y yo luego paso Eso ¡Ah! Me choqué Ah, bueno Bueno, le van a echar 10.000 madrazos ¡Ay, amigos! Este video... ¿Pero con qué me choqué? Me están escribiendo red ¡Ay, no! Jota, eres el número 2764 2764 Ya, ya, ya arrancó, ya arrancó Alcánzame, alcánzame ¿Qué? ¡Qué susto me pegué! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, no! ¡El sonro en el pasto! ¡Me quedé tirado! Pensé que me iba a salir ¡¿Qué?! 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 Sudé en la última parte Sudé en la última parte Pensando que me iba a van Ok Ok ¿Dónde estás, Fale? ¿Estás en gasolinera? Sí, sí, sí Ahí voy, ahí voy Dale, dale, dale Jotini ¡Alabaré! ¡Alabaré! ¡Ah, yo creí que era alabaré! ¡No, hombre! ¡Jota, dale! ¡Mano, hay que pasar el resalto suave! ¿Ves cómo me brinca el carro, perro? ¡Gire a la izquierda, Jota! ¡La izquierda! ¡Uy, este man, ¿por qué me adelanto así? Ah, estamos en no colisionaria ¡Mano, dale! ¡Ah, bueno! ¡Mano, pensé que había colisión! ¡No jodas! Y me pasé ¡Ja, ja, ja! Y te estrellaste, ¿no? ¡Ay, con un coso atrás! ¡Mano, hay no colisionaria! ¿Cuál reform? ¡Lárgate a la verga, o no! ¡Puta! Y me arranca la palanca de aquí ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchan en el carro cómo hacen! ¡Me están tomando intercambios! ¡Ay, no! ¡Mano, pero por qué no! O sea, no me estás cogiendo la reversa ¿What? ¿Me coges esta en vez de reversa? ¡Para, usted está echando arriba a palanca! ¡Puto coso de mierda! ¡Para! ¡Usted está echando arriba a palanca a otra! ¡Ahí le agarró! ¡Ahí le agarró! ¡Ahí le agarró! ¡Pano, es que no era por aquí! ¡Era por detrás! ¡Es que usted sí es muy pendejo de mierda, huevón! ¡Es que usted sí es... ¡Yo sé si eso así no puede ser la entrada! ¡Es que vos sos un pendejo de mierda, huevón! ¡Me está tembora ahí! ¡De una, a la izquierda, a la izquierda! ¡Oh, no! ¡Híjate! ¡Me aloé! ¡Me choco otra vez! ¿Pero qué es eso con que me estoy chocando? ¡Ponese gordito! Y ya no me coge reversa, ¿eh? ¡No! ¡Arica, puto coso! ¡Coge reversa, perro! ¡No, amigos! ¡Amigos, no! ¡Yo puedo notarte la risa con ese! ¡No escuchen, no escuchen el carro! ¡Ah, ya, ya, ya le metió, ya le metió! ¡No! Voy a volver a la estafa, es que la última vez detecté el problema, pues no lo pude arreglar, porque no tenía aquí, ¿con qué? ¡Ah, le voy a ir! ¡Ahí lo explotó! ¡Aquí me quedo! ¡Bien! Amigos, sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado, se hayan divertido, hayan tirado muchísima caja. Y pues nada, Jotica, sin más decir, nos vemos en la próxima, papá. ¡Chao, Jota! ¡Chao, chao, chao! Y no, Chau, han dicho, chúpela, perro.